Para sumar varias fracciones podemos aplicar el método de mínimo común múltiplo a los que estén debajo. ¿Alguno de estos números se podrá dividir entre 2? Sí, ¿verdad? 4 entre 2 es 2 y los que no se puedan dividir entre ese número bajan como están. Todavía hay uno que se puede, 2 entre 2 es 1 y estos bajan. Acá ya ninguno se puede entre 2 pero sí entre 3. 3 entre 3 es 1 y los demás como no se pueden bajan. Ya ninguno se puede entre 3 pero entre 5. 5 entre 5 es 1 y los demás bajan. Cuando quedan así puros unos, multiplicas lo que quedó a este lado, multiplicas y queda 60. 60 va a dividir a cada número que esté debajo. Primero, 60 entre 4 es 15. 15 por 1 es 15. Baja el más, ahora 60 entre 5 es 12 y por 2 es 24. Más 60 entre 3 es 20 y 20 por 1 es 20. La suma, 59 y con el 60 como no se pueden simplificar, ahí termina. No la suma, 20 Está • La suma, 59 y con el 60 por 1 es 21. AproLee Lo inputa lo mismo. Ya este sabаю.